Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Rantierra y en este caso, gente, os traigo un mazo muy curioso con la idea de jugar a desgaste contra nuestro rival con unidades infinitas y encima el mazo no lleva campeones, así que no tiene desperdicio. ¡Go! Bueno, gente, en primer lugar decir que esta baraja, ¿vale? Yo la voy a jugar en clasificatorias porque así lo hago en todas las partidas que subo al canal, ¿vale? Yo estoy muy loco, pero os aviso que si la queréis jugar vosotros también en ladder, en las partidas de ranker, lo hagáis bajo vuestra propia responsabilidad, ya que es una baraja troll, es una baraja meme. Sí que es cierto que le he añadido cartas para tratar de que se pueda defender en el meta actual, pero el objetivo de esta baraja es más divertirse que reventar en las partidas. Decir que la idea original de este combo viene de una partida que estuve jugando que no era ni clasificatoria ni nada, ¿vale? Era una partida normal y de repente, pues, me topé hace unos días con un tío que vi que me jugaban escribas y escribas y escribas todo el rato. Por lo que mientras os voy contando esto, ¿vale? Voy a ir entrando a la baraja. Así que, pues, como comentaba, después de esa partida me quedé con las copias de las cartas que llevaba y sí que es cierto que le he metido algunas modificaciones de cosas que creo que pueden funcionar mejor porque sí que era muy complicado que en el meta actual, ¿vale? Que hay tantas barajas y tan rápidas, pues, consiguésemos hacer el combo. Por lo que le he añadido algunas cosillas entre ellas, la caja, ¿vale? Que inflige 3 de daño a todos los enemigos que se hayan invocado en esa ronda y una copia de enmanada, ya que si nos funciona el combo, ¿vale? Si hemos conseguido, por lo que sea, en una partida que se ha dilatado bastante, colar toda la mesa llena de escribas y, por lo que sea, encima no hemos robado la copia de resilientes que es nuestro finisher, pues tenemos esta opción que nos va a dar a todos los aliados más 3, más 3 y abrumar. Por lo que en cualquier partida que hayamos podido sacar ventaja en tablero, vamos a pegar con nuestros escribas, que son 2, 3, como 5 o 6 con abrumar. Eso contando que no los hayamos conseguido hinchar más. Y ahora que me estoy fijando en una cosa, gente, voy a hacer un cambio en directo que se trata de que vamos a quitar una venganza, ¿vale? Por lo que luego en el código que deje de la baraja este cambio ya lo tendréis hecho. E, 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 y vamos a meter una atrocidad. ¿Por qué? Porque los resilientes va a ser una unidad que consigamos hinchar bastante, no tanto como en mazos que más sean arañas 1-1, pero sí que vamos a poder meter unos resilientes 10-10, 12-12, 15-15. Por lo tanto, si conseguimos pegar con él una sola vez, ¿vale? Con el daño que hagamos con el abrumar más el daño de la atrocidad, podríamos buscar el GG en un solo turno, ya que en total son 12 de maná. Por lo tanto, así que tenemos dos posibilidades de finiquitar las partidas, ¿vale? O terminarlas. Una con el manada y otra con los resilientes más atrocidad. Mencionadas nuestras opciones de victoria en la partida, vamos a ver que el mazo tiene 0 campeones, como ya he comentado, 4 unidades y 36 hechizos. Todo hechizos, gente, una burrada. Las unidades, pues obviamente, ¿vale? El corazón de la baraja es el escriba del pesar. Por 3, 1-2-3, que cuando se me invoca, crea en la mano una copia de un aliado que haya muerto esta partida. Por lo tanto, el segundo escriba que juguemos nos va a dar una copia, ¿vale? Una vez hayamos perdido el primero, cada escriba que vayamos jugando nos va a crear una copia en la mano. Por lo tanto, vamos a tener escribas infinitos. Siempre que juguemos uno, nos va a venir otro a la mano. Como para que funcione este combo, lo que necesitamos son dos cosas, ¿vale? Un escriba que muera y otro que tengamos para jugar después. Lo que llevamos son cartas que van a hacer posible este escenario. En primer lugar, recuerdos desvanecidos por 0, ráfaga, elige un adepto y crea una copia de él con Endeble en la mano. Por lo tanto, cuando tengamos pensado que vamos a suicidar a nuestro escriba que tengamos en juego, ¿vale? Haremos una copia de él para que una vez este escriba ya haya muerto, cuando juguemos el próximo que tiene Endeble, automáticamente nos ponga otro escriba en la mano. Formas de las que vamos a poder conseguir sacrificar al primer escriba. Pues para eso llevamos, por ejemplo, tres vestigios. Llevamos una marca de las islas. Llevamos daño con avalanchas. Aunque ya os digo que en muchas ocasiones no va a ser ni necesario, porque se está jugando muchísimo ahora mismo barajas de tipo agro. Por lo tanto, simplemente tradeando en combate, ¿vale? Bloqueando o bien que nos bloqueen, vamos a conseguir que muera el escriba. Por lo demás, llevamos cosas para tener control de tablero y ralentizar al máximo a nuestro enemigo, pues para poderles mostrar nuestro convito, ¿no? Así que llevamos congelaciones de coste 3, que son ráfagas, pero no las pueden hacer counter. Y llevamos también los vientos helados, que es la misma ráfaga que congelación, ¿vale? Pero la versión que escarcha a dos enemigos. Mucho daño en mesa con las tres copias de avalancha, con dos copias de la caja, ya que es más situacional, ¿vale? Dependemos de que estén invocando bastantes unidades para jugar esta carta. Garras del inmortal, que nos viene muy bien para matar gran cantidad de campeones y de unidades también que tienen tres de vida, y encima nos curamos tres. Lamento marchito para limpiar el tablero de unidades pequeñas. Y no me he olvidado de la llamada de la niebla, ¿vale? Que la podemos utilizar de dos formas. O bien, si por lo que sea no hemos conseguido robar ningunos recuerdos, ni hemos conseguido robar dos copias de escriba, pues automáticamente, cuando perdamos el escriba que tenemos en juego, si tenemos llama de la mano, lo que podemos hacer es jugarla para traer a la escriba de vuelta, y entonces nos pondrá una copia de escriba en la mano. Ya que si leemos la descripción dice cuando se me invoca, ¿no? Cuando se juega. Por lo tanto, si la traemos desde el cementerio, entre comillas, también nos va a poner esa copia en mano. Y a partir de ahí ya podríamos empezar a hacer el combo de escribas infinitos. Obviamente, como se trata de una unidad muy pequeña, que tan solo es 2-3, para eso llevamos el legado de los hijos del hielo, que es una ráfaga coste 3 que nos va a dar más 1-1 a un aliado y a todas las copias de él, estén donde estén. Por lo tanto, si tiramos una, todas las copias que vayamos creando de los escribas van a salir siempre como 3-4. Si tiramos dos, van a salir como 4-5. Y por último, como cartas de coste alto, ya habéis visto que he metido la atrocidad, los resilientes, que es una de las opciones que tenemos para ganar, ¿vale? Con todas esas copias de escribas que vayamos perdiendo y sacrificando, jugaremos esta unidad con abrumar. Y si no, si tenemos dominio total del tablero, en manada, ¿vale? Con ese más 3-3 y abrumar. Y por último, tendríamos dos copias de venganza y dos copias de la ruina para seguir limpiando tablero, ¿vale? Y en cierta manera, mantener el control hasta que podamos hacer el combo. Sobre todo, quería compartir esta baraja con vosotros porque la verdad que me parece una idea muy original y creo que es una sinergia de cartas que está muy bien pensada. Así que bueno, pues si a alguno de vosotros se le ocurre una alternativa a este mazo o una mejora de este mazo, me alegrará mucho saberlo ya que es uno de los objetivos de este vídeo. Así que ya no me enrollo nada más, gente, y vamos a por una partida clasificatoria. ¡Go! Vale, vamos rápidamente con una clasificatoria. ¡Let's go! Contra mazos del top tier actual con nuestra mega baraja de tier Z. Además, un eliseje, Karim. Creo que eso es de lo más tocho que hay ahora mismo. Vamos a buscar directamente ¡Puf! A la escriba, pero no ha salido. Una tila... Vale, ahora sí tenemos escriba. Tenemos escriba y tenemos llamada de la niebla, por lo tanto podemos traerlo de vuelta. No en este turno, pero sí en Nex. Bueno, que tenemos curación de momento. Vamos a decir que entre. Nos ponemos esto ya en mesa. Otro escriba, tío. ¿En serio? ¿Qué está pasando? Debería de gastar maná, ¿eh? Vamos a quitarnos el 4-3. En verdad, perdemos ahí ese punto de drenaje, pero tampoco las tengo yo todas conmigo de que con esta baraja podamos competir en clasificatoria, pero... Vamos a intentar, ¿no? Dar lo mejor. Vale. Hasta que no se nos muera. Hay que intentar matarlo. Al final me voy a tener que matar yo. A puro avalanchas. ¡Oh! Vale, vamos a dejar que pegue. Y ahora, en este momento de ilusión... Bueno, en verdad le tenía que haber escarcheado antes para que no pegase, ¿no? Por Hecarim. Pero yo creo que hubiese pegado aún con un 0-2. Pero es que en este momento de ilusión... ¿Le va a meter todavía más 3? ¿Qué dices? Ah, no, vale. ¡Uf! Por fin nos lo han matado. Por fin, gente. Digo, madre mía, que no se va a morir el Escriba en toda la partida. Gracias, Tila. Qué buena persona. Oye, ¿qué está pasando? No quiero rogar Escribas. Pero solo llevo 3 mierdas de unidades en el mazo. ¡Hegarim, vale! Ponerse otro Escriba en mano. Realmente puede ser la solución a nuestros problemas. Realmente no, pero... Ahora ya tenemos Escribas infinitos. No vamos a pegar con nada. Aunque sí que nos jode, tío. Los vientos, en serio. Vamos a poner otro aquí. Por lo menos le sacamos algo de daño. Bueno, por lo menos no sé si se está viendo, al menos, la idea de la baraja, ¿vale? Es muy difícil que ganemos a una tier S. Con nuestra tier Z. Tier meme. Tier troll. Ahora lo que faltaría es ir sacando los más uno, más uno. Para que cada vez que juguemos un Escriba, pues no bajemos un 2-3, ¿no? Bajemos cosas más gordas. Vale, vamos a pegar con esto de primeras. Seguramente dejará que entre. ¡No, eh! Vale, pues nos quitamos un dolor de cabeza. Nice. Ahí no podemos hacer nada. Vamos a meter un Escriba para crear otro Escriba. Quiere pasar turno, sí o sí, ¿eh? O sea, que no creo que juegue nada más. Pues otra vez metemos Escriba con Escriba. Vale, la venganza va a tener que aguantar un poco, ¿eh? Porque es que en verdad... Venga, vamos a hacer esto. ¡Oh! Perdón por el retrasito, gente. No sé por qué en mi cabeza he pensado durante un momento. Bueno, le metemos a este escarche y lo puedo bloquear. No, si eso no es lo que estaba pensando, en verdad. Digo, como no puedo bloquear al temible... Pero mi cabeza durante un momento ha pensado. Vale, ya podemos bloquear aquí. No sé, no sé. Nos entra poco, ¿no? Nos entran cuatro. Vale, nos mata otro Escriba. Bien. Ok, vamos a tirar esto porque me imagino que tendrá un rechazar y lo va a gastar sí o sí porque le limpiamos toda la mesa. Y así, pues, luego tenemos libertad de jugar venganza. Nice. Bueno, nice. Ni nice ni no nice. O sea, mejor hubiese sido que no lo tuviese, ¿no? Pero nice de que me imaginaba que iba a jugarlo así. Vamos desgastando a Hecarim poco a poco. Hostia, tío, pues puede ser arriesgada esa, ¿eh? Me voy a guardar porque todavía podemos aguantar, en verdad, otro más. Qué rabia me da que no esté jugando estas unidades más uno, más uno, ¿eh? Lo digo en serio. Básicamente, el combo es así. Lo único que deberíamos de haber ido robando de vez en cuando algún más uno, más uno. Pues para bajarnos un 3-4, un 4-5. Todo el rato cuatro cincos. Y luego, al final, los resilientes. Ahora sí que se va a poner algo más en mesa, porque ya he visto que he bajado de 5 de maná. Me va a tradear con la marca. Me va a quitar otro. No es. Bueno, realmente mi objetivo... Aunque debería de ser ganar la partida. Mi objetivo es, por lo menos, que se vea el combo. Ojo, ¿eh? Que matamos una araña. Importante. Realmente, yo me he olvidado totalmente de que tiene 20 vidas el nexo. Se trata de que pueda sobrevivir aquí un rato. Para aplastar sus huesos. Vale, bloqueamos aquí. Bloqueamos este que no tiene endeble. Vale. Vale. Tío, no sé si subirme a la mano un azote. El problema de copiarte con los espejos otra unidad que no sea el propio escriba, es que luego ya cuando juegues un escriba, te va a poner en juego al azar o un escriba... O sea, en juego, perdón, en la mano. O otro escriba u otro azote, ¿vale? En el momento en que muera. Entonces ya pierdes ese summon infinito. Por mucho que sí que nos pueda dar regen de vida. ¿Cómo es ráfaga y no se le va a morir porque no tiene endeble? Tengo tiempo para pensármelo. De momento vamos a meter aquí un escriba. Parece que es lo único que sé hacer. Vale, me guardo esos tres. La caja. ¡Uh! Ese lag, ¿eh? No me ha gustado nada ese lag. Mal yuyu. Vale, gente. Pues ahora sí que hay que meter... Aunque me va a jugar algo y me va a pegar con ello. Es que podría meter más escribas. Pero sí que me va a ir haciendo daño con el abrumar. Dos. Pero claro, si tiro una ruina y luego como tenga otra unidad... Vamos a meter más escribas. También le puedo hacer tres de daño a todo. Hombre, ya digo que por lo menos te encuentras esto enfrente y cuanto menos es vistoso, ¿eh? Buah, es que si sobrevivimos esta ronda ya sería la leche. Poder enseñar pues eso, lo que hemos estado cultivando, ¿no? De resilientes. No es la gran maravilla porque con un mazo de arañas pequeñitas se hincha más. Pero como lo podemos traer de vuelta con la caja y demás, pues está curioso. Vale, esto lo podemos matar en teoría con la caja directamente. Este no lo puedo bloquear. Vale. Vale. Vamos a poner por si acaso aquí. Ahí nos quedaríamos a uno, ¿vale? Pero no es lo que va a suceder. Porque en principio si metemos la caja... Palman esos de allí. Luego metemos esto aquí. Vale. Vale. Puede tener un más tres, ¿eh? Y acabamos aquí. Ahora tenemos la carta de la manada. Que si saliese en un momento dado, pues podríamos pegar con todo más tres, más tres y arrollar. Lo malo, que como es lenta, pueden responder con una ruina y llevando islas, pues es difícil colar. No sé cuántas rondas llevamos ya, ¿eh? Por dios la cuenta. Vamos a meter una escriba. Esto está a diez ya. Otro azote, ¿eh? Vale. Me imagino que tirará una máscara, así que... Vamos a dejarle que la tire. No me quiero quedar sin los resilientes. ¡Oh! ¿No? Hostia. Menudo baiteo. Me ha metido ahí, ¿eh? ¡Uh! Vale, ahora mismo me pega con uno, dos y tres temibles que no puedo bloquear con nada. Si tiro una ruina, me puedo traer una cosa en juego. Pero puede ser que tenga counter. Si tiene counter a mi ruina, me hace GG. Si meto uno de estos, solo puedo bloquear a uno. Tengo que tirar la ruina porque con la otra opción que tengo... Sí que tengo esto para darles más uno, más uno. A ver qué saca ahora, ¿eh? Cuidado. ¡Oh! Me traigo... Es que esto en verdad es para atraerse los resilientes, ¿eh? Bueno, seguramente tiene ruina y venganza. No lo tenía que haber bajado. Tenía que haber pegado directamente con esto. Holy shit. Si tiene ruina, me puede joder. Si tiene venganza... Bueno, me lo puedo traer de vuelta. Halloween. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué esta animación tan lenta? What the fuck? Pero por qué... ¿Qué está pasando? ¿Por qué está lento? Ya sé que les va aplicando el buffo de Hecarim, pero... El Halloween más lento que he visto en mi vida. No pasa nada porque eso nos podemos encargar nosotros, tranquilamente. Nos podemos hacer cargo de ello. Así que vamos a pegar con nuestros resilientes. ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Qué bonito! Vale, tenemos dos Hecarim en juego. Me van a pegar por todos lados, los Hecarim en juego. Puedo matar a uno. Madre mía. Demasiado estoy aguantando, en serio, eh. Dios, la lentitud, eh. Esta animación sí que la tienen que nerfear. Madre, loco, loco, loco. Se me está escapando la vida en esta partida. Que, por cierto, no sé si lo he dicho al principio, que aunque perdiese la iba a subir, pero... No lo he dicho, así va a ser. Objetivo era enseñar la mecánica del mazo. Vale, menos 17, no es tanto. Puede parecer mucho, pero... Así que realmente no nos podemos defender de nada. Si tuviésemos dos Lamentos, sí, gente. Si tuviésemos dos Lamentos, nos quitaríamos todo este daño. Y nos curaríamos seis. Entonces aquí, aunque nos entren dos... Es que encima nos curaríamos una burrada, claro. Qué pena. Voy a enseñar esto, ¿vale? Que es lo del... Más uno, más uno. ¿Veis? Se pone más tres... O sea, se pone tres, cuatro. Y también todas las copias, directamente. Bueno, pues GG. Luego tenemos unos Resilentes también con Abrumar. Por lo tanto, aparte del que nos podemos ir trayendo con la caja... Pues esas copias que podemos hacer con los espejos... Nos sirven para pegar en el turno del otro... Muchísimo con unidades de Abrumar. Así que nada, espero que haya quedado guay la partida. Por lo menos, si se haya podido ver la mecánica curiosa de esta bala. Así que nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este mazo tan peculiar. Por lo menos, si es así, no olvidéis dejar vuestro like al vídeo. Que de verdad se agradece un montonazo. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Y cualquier cosa que me queráis sugerir. Cualquier feedback, como siempre aquí abajo en la caja de comentarios. O en mis directos en Twitch. Luego con 3Y. Barra baja TV. Dicho todo esto, me despido. Y hasta la próxima. Adiós.